Vídeo, luz y sonido ¡Solo, gozólo, gozólo, gozólo! ¡Qué bueno esto, qué bueno esto! ¡Échale, compa Roli! ¡Échale, compa Roli! ¡Échale, compa Roli! ¡Échale, compa Roli! Ahora que no es el muchacho, a la estatura singular Y arriba de dolmento nadie lo puede igualar Se nota la escondilla, no es lo delgado quizá Sube por su mamita, pero míralo bailando ¡Y lo baila así! ¡Y lo baila así! Y el neno mueve el esqueleto 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 ¡Qué bueno esto, qué bueno esto! ¡Qué bueno esto, qué bueno esto! Gózalo, gózalo, gózalo Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Eso, eso, que se vean que eso Cuando se mueve Anacleto yo me empiezo a carcallar Se le marcan las costillas y no para de bailar La gente se arremolina y le comienza a gritar Y moviendo las palmitas y no para de bailar Y lo baila así, y lo baila así Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto So, 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 so Dale ritmo, dale ritmo Saludos a toda la gente de Palma Grande y Corriente En las haciendas mueven el esqueleto En la hiderita mueven el esqueleto En el hecho nuevo mueven el esqueleto En Mallorquín mueven el esqueleto En el amor mueven el esqueleto En San Andrés mueven el esqueleto En Santa Cruz mueven el esqueleto También el neno ya mueve el esqueleto Como te quiero muchacho Y nos vamos bailando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!